Bienvenidos a tu canal Historias de Latinoamérica, espero te guste el contenido y si es así suscríbete y deja tu like y si no deja tu dislike y si tienes algún tema de tu país déjalo en la caja de comentarios que lo tomaré muy en cuenta para el próximo video. ¡Comenzamos! El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, presentó los primeros vehículos blindados de patrullaje rural. Serán utilizados por las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad nacional. Se trata de vehículos todoterreno que han sido adquiridos por El Salvador como parte de la Fase 3 del Plan de Control Territorial, detalló el mandatario y a la vez agregó que entrarán en funcionamiento la noche del 30 de marzo. La llegada de los primeros vehículos de patrullaje rural marca un hito para el país hermano, estos blindados pueden pasar por casi cualquier terreno, quebradas y montañas. Según los datos compartidos por el mandatario, por el momento solo hay 6 unidades que serán utilizadas para combatir la delincuencia. Por su parte, el ministro de Defensa Francis Merino Monroy explicó que los vehículos son tipo Yagoo y que vienen equipados con drones y cámaras infrarrojas térmicas. Recuerden que mi canal es pequeño, pero tú lo haces grande. ¡Comenzamos! ¿Pero qué características tienen estos vehículos que los hacen tan especiales? Este tanque de bolsillo se llama Plaza Yagoo y es un ATV de Articat, pero cerrado y blindado. El uso de pequeños vehículos al estilo Quad o ATV es casi habitual para muchos cuerpos de seguridad o fuerzas militares, precisamente para aquellos que necesitan algo que vayan un paso adelante, del uno al uso. La compañía israelí Plaza presenta el Yagoo ATV carrozado y blindado. Basado en un Articat Wheelcat, el Plaza Yagoo es un vehículo compacto y ligero, todo un tanque de bolsillo para tareas que requieren ciertas capacidades todoterreno. Pero su principal ventaja frente a un ATV normal es que ofrece protección contra posibles ataques al estar cerrado y blindado. Descrito por la compañía como un vehículo blindado ultraligero de operaciones especiales, este Yagoo tiene capacidad de 3 personas, una anchura muy escueta de 1 metro con 62 centímetros y ofrece un blindaje de protección nivel V6, es decir, frente a rifles de asalto de alta potencia. Además de ser aerotransportado, puede incorporar accesorios como una torreta, para equipar en el techo una ametralladora de control remoto o un módulo para lanzamiento de un drone, que promete una autonomía de 27 minutos de vuelo y seguimiento automático de objetivos. Plaza ha convertido el Articat Wheelcat de serie, con un peso de 767 kilogramos, en una máquina de 1.48 toneladas al vacío. Gracias a un blindaje fabricado a base de materiales compuestos de alta resistencia y no de aceros, promete poder con 3 soldados equipados hasta los dientes y con 350 kilogramos de carga extra. El motor sigue siendo el mismo 1000H2B Twinning de 951 centímetros cúbicos, que aporta 96 caballos de fuerza junto a una transmisión automática, que cuenta con una reductora y la posibilidad de circular con dos o cuatro ruedas motrices. La suspensión, por ejemplo, también es idéntica a la de la serie, aunque los neumáticos en este caso son un poco más grandes. Para las necesidades del Salvador es un vehículo que les queda perfecto, además que es un vehículo israelí, hablamos de confianza y seguridad. Como podemos ver, por muy sencillo que se vea este vehículo, cuenta con un alto poder de fuego y defensa. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!